El Armagedón, el fin de los tiempos, muchos dicen que está cerca, que se aproximan tribulaciones y que hay señales de que ya viene el Apocalipsis. Una de esas señales tiene que ver con una manifestación que se ha dado sobre el cuerpo del Padre Pío de Pietrechina, un hombre que para muchos es un santo, alguien que sufrió los estigmas, o sea, las heridas de Cristo, le salía sangre de las manos, dicen, y de la frente en plena misa. En este podcast exclusivo de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar la voz del Padre Pío de Pietrechina, del santo, que murió en 1968. Y analizaremos el caso con una invitada especial que ustedes siempre me piden. Así que por favor, denle like a este video y comenten aquí abajo, desde dónde nos escuchan, desde qué país, y agárrense, porque empezamos ya mismo. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. La voz del Padre Pío de Pietrechina. Un hombre que se decía tenía extraños poderes sobrenaturales, que podía estar en dos partes a la vez, que además curaba imponiendo sus manos, que podía sacar demonios de las personas, que podía visualizar el futuro, y que daba unas profecías muy extrañas. Es tan grande la fe que se tiene en este hombre, en el Padre Pío de Pietrechina, que se llamaba realmente Francesco, que fue canonizado el 16 de junio del año 2002 por el mismísimo Papa Juan Pablo II. Lo extraño son sus profecías, que tienen que ver con aspectos sombríos, guerras, pestes, tribulaciones y desolación. Lo extraño es que también se considera que su cuerpo es santo y que no se ha podido corromper. Sin embargo, en los últimos meses se ha descubierto algo muy oscuro. Se dice que el Padre Pío, una parte de él se está pudriendo y que eso tendría que ver con las profecías del fin de los tiempos. Vamos a hablar aquí con alguien que conoce mucho el tema, que le gusta investigar y ya sabrán cuál parte del cuerpo del Padre Pío se está pudriendo literalmente. Eso lo conoceremos más adelante. Por ahora, me encanta compartir micrófonos en este podcast con Tania Velázquez. Tania, una investigadora que se escucha en el cartel de la mega y que todo el tiempo busca el misterio. ¿Cómo está usted, Tania? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá en el podcast de Cruz Escribiente y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, Tania, hablemos un poco del Padre Pío de Pietrechina, de este personaje tan paranormal, tan cercano a la divinidad, porque muchos aseguran que podía incluso levitar, eso dicen algunos de sus seguidores, que podía obrar milagros, que podía lanzar demonios del cosmos hacia el infierno, que incluso era un vidente y que dio profecías muy extrañas sobre el fin del mundo. Tania, ¿quién era el Padre Pío? Esteban, déjeme contarle que el Padre Pío de Pietrechina, o también llamado solo Padre Pío, nació en 1887 y falleció en septiembre de 1968. Él era un Padre de la Orden de los Capuchinos y era muy importante para ellos y para la Iglesia Católica porque él manifestaba diferentes dones paranormales, entre ellos los estigmas, que eran pasionarios, o sea, las heridas en manos, pies y costado, que eran similares a las de Jesucristo cuando fue crucificado. Durante su paso por este mundo, aparte de presentar los estigmas, también tenía otras manifestaciones paranormales de las que vamos a hablar más adelante, pero déjeme contarle que cuando él falleció tuvo algo muy particular y es que su cuerpo jamás se descompuso, a excepción de una parte. Podrida, así estaría una parte del Padre Pío. Ya les vamos a contar cuál parte, porque tiene que ver con las profecías del fin del mundo y un montón de cosas más. Pero antes de eso me gustaría un poco ahondar en el personaje. ¿Quién era este hombre? Que era un hombre alto, de barba, cana, larga, que a veces sus manos se llenaban de un color extraño, granate, escarlata, y tenían que vendarse porque decían que tenía las mismas heridas de Cristo. Incluso en alguna misa decían que él empezó a toser y a toser y a toser y le salió debajo del pecho un gran manchón de sangre coagulada. En el mismo lugar donde Longinos, el soldado romano, había clavado una lanza a Cristo cuando estaba en la cruz. También decían que a veces se secaba con un pañuelo y ahí quedaba la sangre. Era un estigma. Estaba estigmatizado el Padre Pío. Otros hablan de cosas aún más sorprendentes, como que él mismo pudo hablar y discutir y vencer al demonio. Pero para conocer un poco más del Padre Pío, le pido a Tania Velázquez, que está aquí con nosotros, que nos narre cuáles eran esas cosas paranormales, esos fenómenos sobrenaturales que supuestamente se vivieron alrededor del Padre Pío en Italia durante el siglo XX, Tania. Déjenme contarle que para que una persona sea determinada santa, él tiene que haber cumplido una serie de milagros que no sean explicables por la ciencia. Y en el caso de los estigmas, tenemos varias cosas por analizar. Primero, la gente decía que él mismo se los infringía a propósito para que la gente lo adorara y se hiciera famoso. Sin embargo, sus compañeros frailes también dijeron que eso no era tan así, que en un momento él estaba orando y cuando él oró cayó el piso y que él sintió un dolor como si hubiera sido atravesado por flechas. Automáticamente no aparecieron los estigmas. Fue mucho después. Él decía que le seguían doliendo, sin embargo, de un día para otro aparecieron y esos estigmas sangraban continuamente y él jamás se desangró. Aparte, él afirmaba que dolían y no olían a feo. Al contrario, las personas decían que olía a santidad. ¿Y a qué huele la santidad? Las personas que han podido sentir ese olor, que son personas especiales en el mundo espiritual que van a ir al cielo, dicen que huele a rosas. Los estigmas se mantuvieron por 50 años de su vida hasta días antes de morir, que inexplicablemente se cerraron, se cicatrizaron, como si yo hubiera acabado su función. Si me preguntas, el Padre Pío también tenía otros dones extraordinarios. El primero es el don del discernimiento, como le llama la Iglesia Católica, que era la capacidad de leer la conciencia y el alma de la gente. Entonces lo que hacía era utilizar ese don en la confesión para que la gente también cayera en cuenta de sus propios pecados. Incluso Juan Pablo II, antes de ser papa, fue a confesarse con él y él le dijo que iba a tener una misión muy grande en la Iglesia Católica y que iba a ocupar un puesto muy alto. Ahí también estamos hablando del don de la profecía. El otro era el don de la curación. Mucha gente iba a besarle las heridas y decía que se curaba, pero también cuando él oraba hacía que las personas se sanaran. Y hay dos casos muy famosos. El primero, el de una niña que había nacido sin pupilas y que el padre peoró y la niña milagrosamente empezó a ver. El segundo, nuevamente es protagonista Juan Pablo II, que le pidió orar por una amiga y resulta que esa amiga tenía cáncer y un tiempo después la mujer quedó en remisión espontánea como si jamás hubiera tenido cáncer. Y para terminar, les cuento que también él tenía el don de la bilocación, o sea, estar en dos lugares al mismo tiempo. Y de eso fue testigo el padre Doménico, que era parte de la orden de los capuchinos y que él vio al padre Pío arrodillándose y orando, que él sabía que el padre Pío a esa hora no había salido de su habitación porque estaba durmiendo. Aparte de eso, un día antes de morirse, él fue a despedirse de una sierva de Dios que se llamaba María Esperanza de Biaccini y le dijo que él ya había terminado su obra y que había llegado el momento de despedirse. También dicen que él se aparecía a todos sus compañeros y a sus seguidores, a sus fieles, después del ataque que él había tenido por parte del demonio. La voz del padre Pío de Pietrechina, de San Pío de Pietrechina, uno de los hombres más paranormales del siglo XX, venerado incluso por el mismo Juan Pablo II, que decía que en él había cosas sobrenaturales. Y hay una parte de su cuerpo que se empezó a podrir. Muchos dicen que eso tiene que ver con la llegada de pestes, de guerras nucleares, de cosas terribles. Escuchemos entonces la voz de un sacerdote de un capuchino colombiano que confirmó en el año 2020, el 25 de noviembre del año 2020, que cuando sacaron el cuerpo del padre Pío que debería estar incorrupto, como escucharon de Tania hace poco, o sea que no se debió haber podrido, que descubrieron que tenía algo muy raro. Y esto, para muchos, es una mala señal. Escuchen lo que dice este sacerdote capuchino. La segunda pregunta, ¿qué dijeron los peritos? O sea, las personas que el Vaticano puso de encargadas para revisar el cuerpo. Dice Monseñor Laice, pude conversar con el responsable por el trabajo del tratamiento del cuerpo, hecho con elementos especiales para su conservación. Entonces, el cuerpo de por sí estaba incorrupto, pero cuando el cuerpo sale para la veneración es inevitable que va a haber un proceso de degradación. Entonces, lo que se hace es conservar el cuerpo de manera que, así como ha estado, que ya es milagroso, se puede conservar ya, digamos, artificialmente, así como está. Si no, se iría degradando, no porque se fuese pudriendo, porque si no, no habría milagro. Si no, o podría ser en distintos lugares que podría suceder. Si no, para poder conservarlo para la veneración, para que pueda estar expuesto a la luz, etc. Pude conversar con el responsable. Me dijeron que el cuerpo del Padre Pío se encuentra intacto e incorrupto. Solo fue damnificado a partir de la nuca, o sea, toda la parte del rostro y el cuello. El rostro y el cuello del Padre Pío lo encontraron podrido. Cuando los peritos del Vaticano, que no son cualquier perito, escuchen muy bien, abrieron el sarcófago, lo que encontraron era que el cuerpo del Padre Pío efectivamente estaba incorrupto, o sea, tiene los bracitos, las manitos secas, pero no podrías, pero del cuello para abajo y en la mitad del rostro se estaba pudriendo. Muchos dijeron entonces, no era un santo, no era un santo, señores. Otros dijeron, si es un santo porque en la gran mayoría de su cuerpo se conserva y otros dicen, es obra del demonio y hace parte de las profecías del fin del mundo. No sé ustedes qué piensan, esto está entre la leyenda y la realidad. Para muchos católicos es algo terrible que un cuerpo incorrupto se empiece a degradar, porque eso demostraría que no es santo y otros dicen que hay tanta maldad que todo lo divino se empieza a descomponer. Escuchemos un poco más a este sacerdote que narra lo que encuentran los peritos en la tumba del Padre Pío el 25 de noviembre del año 2020. Por eso el rostro fue cubierto tal como fue encontrado con una máscara hecha en Londres de acuerdo con sus facciones naturales. Nosotros tenemos entonces que a partir del cuello de la nuca hubo una filtración de agua entonces el agua evidentemente empezó a pudrir la... digamos el rostro del Padre Pío estaba incorrupto pero el agua naturalmente empezó a degradar el rostro de tal manera que una cosa interesante es no había un olor desagradable era un olor agradable eso nos lo va a comentar ahorita también don señor la hice pero quedó desfigurado el rostro. El rostro del Padre Pío supuestamente incorrupto está podrido se desfiguró y hoy en día tienes una máscara ¿no? Una máscara que mandó a ser el mismísimo Vaticano por orden del Papa Francisco en Londres ¿no? para ocultar de alguna manera ese terrible acontecimiento que muchos dicen vuelvo a decir es dentro de las profecías y dentro de las evidencias un mal presagio un muy mal presagio vaya ustedes a saber respeto a los que creen para mí es parte de la leyenda pero una leyenda fascinante que nos une al misterio no sé Tania qué más nos puede decir de lo que nos dice este sacerdote de lo que sucedió en agosto y septiembre del año 2020 cuando la iglesia reveló que habían abierto el sarcófago del padre Pío y lo que habían encontrado justo en tiempos en que la pandemia mataba a cantidad de personas en Italia lo que muchos asociaron con algo terrorífico y oscuro ¿qué podemos decir Tania? Evan ese testimonio que estamos escuchando es parte de un sacerdote de la misma iglesia católica y es interesante saber que ellos también tienen alguna duda sobre lo que realmente pasó en el momento de que se dispuso el cadáver del padre Pío porque se está poniendo en debate si realmente el cuerpo de él es incorruptible es importante que el cuerpo de una persona sea incorruptible porque se dice que solo las personas santas y que realmente ascendieron al cielo son las que Dios da el don o el milagro de que su cuerpo no se descomponga los misterios de la fe y de la divinidad las teorías del fin del mundo del fin de los tiempos del armagedón del apocalipsis me gustaría Tania que habláramos un poquitico de eso de las visiones y profecías del padre Pío de esos dones sobrenaturales y de por qué usted cree que el rostro o parte del cuerpo del padre Pío se pudrió se dañó se descompuso es simplemente un cadáver venerado hay algo raro una fuerza sobrenatural algunos le echan la culpa al mismísimo demonio me gustaría que usted nos contara un poco de eso Tania que piensa acerca de estas teorías de estas extrañas teorías es interesante lo que me estás preguntando porque podemos abordarlo desde dos perspectivas la científica y la de la fe la primera desde lo científico es que el cuerpo del padre Pío ha sido exhumado varias veces y como ha sido exhumado en ese proceso cuando usted entra en contacto con el ambiente pues puede empezar comenzar a descomponer una parte del cadáver como tal porque no está en situaciones por decirlo así naturales pero sigamos desde el punto de vista de la fe pueden suceder varias cosas la primera que puede ser que cuando levantaron el cadáver del padre Pío alguien impuro de corazón cuando lo tocó en el rostro pues eso hizo que comenzara a descomponerse y la segunda que también es curiosa es que los seguidores del padre Pío afirman que él él mismo dijo que días antes de un encuentro con muchos de sus fieles había afirmado que había tenido una batalla física con Satanás y su legión puede ser consecuencia de eso y la tercera que también tiene que ver con el punto de vista de la fe puede ser una señal de un mal presagio que algo malo va a ocurrir porque estamos hablando de un santo una persona que su cadáver no debía descomponerse bueno Tania muchas gracias por estar aquí por compartir con todos nosotros aquí en este podcast de los audios de cruz escribiente me gustaría que usted le contara a todos donde pueden buscarla cuáles son sus redes sociales gracias a ti Esteban por la invitación y recordarles que me pueden seguir en redes sociales estoy en tiktok en instagram y en twitter como arroba tania me cuenta ahí subo diferente contenido relacionado con el mundo del misterio bueno hemos llegado al final de otro de estos podcast y déjenme decirles a todos ustedes lo siguiente hacer una simple reflexión no sé si el padre pío era un ser sobrenatural si podía ver el futuro si su cuerpo no se ha descompuesto totalmente por acción divina si podía curar si podía curar a las personas con colocar sus manos sobre tumores sobre cánceres tampoco sé si el padre pío luchó contra el demonio antes de morir y estuvo cara a cara con la maldad pura y en este momento está sentado al lado de dios no tengo ni idea no sé si solo es una creencia lo que sí sé es que el poder de la fe es impresionante es una de las maravillas del mundo todo lo que usted quiera conseguir lo va a poder conseguir todo se lo digo de corazón todo lo que usted quiera con amor lo puede conseguir y el amor es el verdadero milagro el amor no lo podemos guardar en ningún lugar no podemos cuantificarlo no podemos decir tengo un kilo una tonelada de amor como cuando uno tiene un bulto de naranjas una caja de aguacates dos melocotones no el amor no se puede medir pero el amor se siente el amor se entrega no se queden sin entregarle amor a quien quieren no se queden sin dejar de recibir amor en este mundo yo a ustedes los quiero mucho estén donde estén gracias por escuchar los audios de Cruz Escribiente gracias por llegar hasta aquí se les ama a bebés audios no se queden y no se queden los audios Gracias.